El señor Ollanta Humala Tazo, presidente constitucional de la república. Damas y caballeros, se inicia la ceremonia de inauguración de los departamentos del conjunto residencial héroes de San Juan y Miraflores, séptima etapa. A continuación, palabras del señor Ollanta Humala Tazo, presidente constitucional de la república. Queridos compatriotas, compañeros de camaradas de armas, Pedro, General Moncada, muy contento de estar aquí hoy día dándoles la inauguración de la entrega de estas viviendas que son de propiedad de ustedes. Viviendas que probablemente por el precio en el mercado serían mucho más elevados de lo que cuesta. Y además son viviendas que manteniendo el estilo de las tradicionales villas, tienen su estacionamiento, sus áreas de esparcimiento. Y básicamente la mayoría es familias conocidas. Esto es importante porque hoy día esta política apunta al personal más vulnerable de nuestra Fuerza Armada, que son el personal de técnicos, el personal de nuestros suboficiales que están yendo a las diferentes zonas del país a trabajar y tienen que el problema de llevar a la familia. Hoy día tienen un espacio, un terreno donde ya es suyo y desde acá pueden nuestras familias desarrollarse en la capital del Perú. Y nosotros los que vestimos el uniforme, salir a nuestro trabajo, salir cambiados, pero sabiendo que nuestra familia tiene un lugar, no está desamparada. Y esto se paga poco a poco, es el esfuerzo de cada uno. En algún momento también, cuando fui oficial, también pensé tener un departamento. No tuve la suerte, ahora la tienen ustedes en buena hora, pero esto se logra porque se permite el apoyo del Ministerio de Defensa, del sector defensa, del ejército que permite proporcionar terrenos que antes se vendían, ahora lo que queremos es que ya no se vendan los terrenos y que sean los terrenos usados para la familia militar, para el bienestar de nuestras familias. En general, sabemos que hay un déficit de viviendas y tenemos que trabajar para resolver este problema, el déficit de viviendas. Y para esto, como ha señalado el Ministro de Defensa, tenemos un plan a nivel nacional para trabajar más viviendas para el personal de técnicos, suboficiales, para el personal de oficiales también, porque todos somos una familia y todos tenemos derecho a la vivienda. Qué bien que hoy día podemos reunirnos para entregar este lote de departamentos y que este esfuerzo valga la pena, que este esfuerzo permita continuar con el desarrollo, el estatus que debe tener nuestro personal militar. Muchas gracias a todos ustedes. A continuación, entrega de llaves de los departamentos a dos adjudicatarios a cargo del señor Presidente de la República. A la señora Evelyn Magali Guerra Torres, viuda del técnico de tercera, técnico de armamento y municiones, o a Torongo Huamán Johnny Amador, quien se desempeñaba como tripulante armamentista del helicóptero EP-617, fallecido en acción de armas. Entrega de llaves al técnico jefe superior Porta Julca José, quien ha prestado servicios en todas las regiones de nuestra querida patria, actualmente se encuentra prestando servicios en el Hospital Militar Central. A continuación, entrega de llaves de las regiones de la República. A continuación, develación de la placa y corte de la cinta bicolor a cargo del señor Presidente Constitucional de la República. 87.5 metros cuadrados más en el estacionamiento. Cuesta 83, 85.000 soles, no menos 30.000 dólares en 25 años. El nuevo club Miguel Pache, 91 metros cuadrados, he salido con Rochera en el año 95.000 dólares, y le salió como 45.000 dólares. Y el otro es el cuarto principal con su baño. Gracias. 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 La clase media y que cada día se exige calidad en los servicios, no solamente servicios, es que el Estado también se ponga a tono. Y esta norma permite una serie de beneficios, como es el tema de las CTS, el tema remunerativo, los aguinaldos, gratificaciones, que les permite tener más platita al trabajador. Así que esto, en realidad, lo hemos hecho pensando en el Estado, un Estado eficiente y moderno, y también pensando en el bolsillo del trabajador y en su tranquilidad laboral, porque todos queremos tranquilidad. Y mi tranquilidad significa darle tranquilidad al resto. Por lo tanto, yo creo que esta norma, si ustedes la leen, despejarán las dudas. Nosotros vamos a hacer una campaña de difusión de esta norma para que la gente pueda leerla, pueda comprenderla, pueda ver los beneficios de esta norma que no se ha dado antes y que al Estado le signifique un desembolso de casi 3 mil millones de soles para mejorar, justamente, remuneraciones, mejorar la capacitación, las oportunidades, darles una verdadera carrera al trabajador público y, de esa manera, tener un mejor servicio a la Nación. Sin embargo, Presidente, la Vicepresidenta Marisol Espinoza ha formado ciertas objeciones a esta norma, ha pedido que se hagan unas modificatorias y la CGTP le ha pedido una reunión con ustedes, una audiencia, para atender algunas objeciones. ¿Usted vería este tema? Nosotros estamos con las puertas abiertas para reunirnos con todos. Todos tenemos derecho a mejorar la ley, la ley está promulgada, así que lo que podemos mejorar es, en la reglamentación, precisar algunos temas que puedan quedar en la duda, de repente, o que puedan ser utilizadas políticamente para tratar de sacar agua para su molino. Yo creo que hay que hacer un llamado a la calma, hacer un llamado a las cabezas de los principales sindicatos del país, que los conozco a todos. Por cierto, que me voy a reunir con todos ellos también, nosotros nos reunimos con todos y, además de esto, vamos a hacer una campaña de información, difusión de esta norma, para que se den cuenta de que esto le conviene al trabajador, esto le conviene, en general, a la clase trabajadora. Y lo que hemos visto, lamentablemente, son, de repente, intereses de algunos grupos, que sienten que les quitan algún poder. Pero acá, lo que buscamos nosotros es mejorar la calidad del Estado y mejorar las condiciones del trabajador. Presidente, si me permite, estamos en vivo para RPP. ¿Qué mensaje de tranquilidad le daría, en todo caso, a la población que ve que cada vez las manifestaciones y las protestas toman con más frecuencia las calles? Bueno, sencillamente hay que explicar a la población de que estamos avanzando, culminando estos dos primeros años de gobierno, hemos hecho un conjunto de reformas, ¿no? La reforma tributaria, que hoy día nos permite enfrentar la crisis económica mundial en mejores condiciones. Hemos hecho una reforma respecto a la microminería para avanzar en el proceso de formalización de la microminería. Hemos hecho una reforma en el sector defensa y en la Policía Nacional del Perú, que nos permite hoy día darles un mejor sueldo al personal militar, al personal policial. Hemos hecho una reforma en el tema de los fondos de pensiones que permite que hoy día entren más jugadores en el mercado de fondos de pensiones y nos permita eso ayudar a bajar las cuotas, las comisiones que se cobran y que eso beneficia al ciudadano de a pie. Hemos hecho la reforma educativa, una reforma que nos permite hoy día tener un solo régimen laboral para todo el universo de maestros y maestras del Perú, darles un mejor sueldo, darles una carrera real en el tema educativo. Estamos hoy día iniciando la reforma del servicio civil que nos permite optimizar el Estado, modernizar el Estado y resguardar las condiciones de los trabajadores, algo que para otros gobiernos eran como el agua y el aceite. Es decir, si modernizas el Estado tienes que atentar contra los derechos del trabajador y si defiendes los derechos del trabajador ya no modernizas el Estado. Nosotros creemos que se puede modernizar el Estado y resguardar los derechos del trabajador. Por lo tanto, desmentimos a los que han señalado injustificadamente de que esto va a significar despidos masivos. No hay despidos masivos. Desmentimos a los que señalan que esta ley va a atentar contra la estabilidad y contra la carrera del trabajador. Por el contrario, nosotros estamos conscientes y convencidos de que el trabajador trabaja mejor cuando tiene la tranquilidad y la estabilidad y esto nos permite darle mejores sueldos. Y hemos pedido delegación de facultades al Congreso de la República para iniciar también la reforma en el sector salud. Es decir, estamos avanzando, transformando, haciendo una gran reforma del Estado dentro del Estado de Derecho, dentro del respeto a las instituciones, a la independencia de poderes, dentro de lo que es las buenas formas democráticas. Creo que es la forma en la que podemos demostrar que si se puede hacer transformaciones en el Perú dentro del Estado de Derecho. Presidente, ¿no se aceptaría reunirse con los gremios sindicales directamente? Ya lo he dicho, hace varias veces lo he dicho y vamos a reunirnos con ellos. Nosotros nos reunimos con todos. No es que el gobierno se reúne con otros y no con otros, no. Nosotros nos reunimos con todos. ¿Esto lo hacemos a través de la PSM o personalmente nos podemos reunir? Presidente, lo he dicho por la primera dama el día de ayer que ya descartó la postulación del 2016 que es un tema que estaba ahí pendiente, ¿no? ¿Cuál es su posición frente a eso? Mi posición es que ha sido un tema que permanentemente lo hemos señalado. Aquí lo hemos dicho de diversas maneras. y obviamente ha servido de repente o ha pretendido ser utilizado de campaña para otros candidatos que ya adelantaron su campaña o para sectores de la oposición. Pero nosotros permanentemente lo hemos dicho. Nosotros estamos pensando en hacer un trabajo aquí, hacer un buen gobierno respetando el Estado de Derecho. y con Nadine, que es mi apoyo, que trabaja conjuntamente conmigo, ¿no? Para llevar justamente la política social a los más pobres del país. De ahí que eso haya despertado suspicacias en algunos candidatos, lo entiendo, lo comprendemos, pero lo hemos venido diciendo de diversas maneras. Y esperemos que ahora ya no sea utilizado como estribillo, como un eslogan de campaña, una batallita de campaña que las fuerzas de oposición, los candidatos que ya adelantaron su campaña, que hagan su campaña, no hay ningún problema, y que nos dejen trabajar a nosotros. ¿Esa es la batallita de campaña del AMRA, presidente? He señalado de manera general. No voy a decir si hay algún partido en general. Estoy señalando el tema. Presidente, si me permite, por favor, hoy día es el Día del Maestro. ¿Qué mensaje tiene para ellos? Bueno, un mensaje de que estamos trabajando en la consolidación de una reforma magisterial que les permita realmente tener, acceder a mejores sueldos, a capacitación. Este año estamos lanzando 500 becas para perfeccionamiento de maestros, algo que hace años no se les daba, no solamente aquí, sino en el extranjero. Estamos consolidando su carrera con una nueva escala, no solamente remunerativa, sino profesional. Y esto lo hacemos porque sabemos que hay un grave déficit que hemos heredado en el tema de infraestructura educativa, pero sobre todo en el tema de capacitación y respeto también a nuestros maestros. Muchas gracias a todos. Bien han sido las palabras del Presidente de la República, Ollanta Humalatá. ...sobre los viajes de la Primera Dama y los gastos millonarios que han hecho en asesores de ella. En contraloría. Bueno, yo les pediría primero que lean el informe de contraloría porque si no, uno puede pecar de hacer preguntas que no se ajustan a la realidad, ¿no?, o el tema. Lo cierto es que el informe de contraloría ha señalado que no hay ningún tipo de irregularidad, no hay ninguna infracción y por lo tanto no va a haber ni siquiera un informe de control de contraloría. ¿Por qué? Porque las cosas las hemos hecho bien. Y eso es importante señalarlo. Porque la Primera Dama, Nadine, mi esposa, es mi compañera y viene colaborando y cooperando con la política de gobierno que venimos trabajando con todos los ministros a través del Premier Juan Jiménez. En segundo lugar, lo que señalamos también, que es importante que el informe lo difunda porque es falso que la Primera Dama haya ocasionado gastos ni siquiera de un sol, ¿no? Porque los gastos son propios del ejercicio de gobierno que viaja un ministro, viaja el presidente, viaja algún funcionario y le quieren cargar esos gastos a la Primera Dama. Entonces le ponen el combustible del avión, el catering del avión, le ponen el vehículo en el cual se movilizan. Entonces yo les pediría que lean bien. La Primera Dama y mi familia somos muy escrupulosos en diferenciar nuestros gastos y los gastos del Estado. Nosotros no hemos ocasionado un solo sol de gasto al Estado que no sea trabajo. Entonces yo quiero en ese sentido pedirles que lean el informe y que la oposición, los que han salido a criticar, también lean bien el informe. Muchas gracias. Gracias.